qué pasa chavales hoy os quería mostrar en un vídeo las pegatinas personalizadas de nuestra página amiga kimbir bueno digo página amiga pues porque a mí bueno me han tratado muy bien vale entonces estoy muy contento con ellos y por mí hablo bastante con ellos a través de twitter y demás y bueno y desde aquí para hacer un poquito de promoción ellos no me han pedido promoción pero bueno yo como me gusta mucho el trabajo que hacen en skin de mando playstation de pegatinas completas del panel táctil y de lo que es la consola parte superior parte inferior y podéis hacer aquí skin personalizados también vale para las consolas bueno yo quería mostraros hoy lo que es la pegatina que veis aquí que muchos me han preguntado cuando han visto el mando en el vídeo que tengo en el otro canal que han visto el mando y me han preguntado que dónde comprar el mando personalizado bueno pues en este caso no es el mando personalizado el mando es normal lo único que está personalizado es la pegatina como ahora mismo estamos este el canal antiguo nano speed el canal grande como estamos en el canal nuevo pues me voy a disponer a bueno señor sobre por delante de una dirección el sobre donde lo manda vamos a sacar las las pegatinas que mira por dónde está bueno ya llevo tiempo con esto mira por dónde me dio por pedir una de nano gamer sin ni siquiera tener en mente crear el canal nuevo no y lo de 150 porque mi idea de player es aero 150 entonces decidí añadirle un poquito 150 bueno estas son las pegatinas que tú pides personalizada como estáis viendo aquí tú puedes pedir el nombre que tú quieras siempre dentro de 11 caracteres que creo recordar que son 11 caracteres para que pues para que quepa no y luego tienen varios tipos de font de letra y nada y a continuación pues vamos a proceder a colocar la pegatina vamos a desperdiciar esta pegatina una vez que la quitamos ya no ya no sirve pero bueno como estamos en el canal nuevo vamos a ponerle la pegatina nueva así que vamos a proceder a quitar la pegatina antigua es un vinilo de bastante calidad desde luego pega bastante bien bueno me ha costado un poquito quitarla porque la verdad el vinilo es de bastante calidad lo pasa que con la luz no podemos ver pero vamos la luz está encendida ahora mismo en azul desde aquí se ve y nada pues vamos a proceder a pegar la pegatina nueva para que usted veáis cómo queda bastante fácil de poner fácil de instalar y vamos a proceder la pegatina quedaría quedaría pegada en este transportín de aquí que se le llama un transportín y ahora nosotros pues vamos a ponersele aquí con mucho cuidadito para que quede bien que la otra no me quedó muy bien una vez puesta pues solamente tendríamos que apretar estar con fuerza y una vez que tenemos bastante apretado pues quitarle y ya se quedaría la pegatina totalmente pegada ahí estáis viendo ustedes bueno deciros que aquí con la charla pues me equivocado le quería poner nano gamer pero le he puesto a ero 150 pero bueno también queda bastante guapo la verdad como estáis viendo ahí así que nada chavales si queréis hacer pegatinas personalizadas para el mando pues ya sabéis yo voy a dejar la dirección de la página para que ustedes las pidáis porque no me conozco otra con mejores condiciones quizá las hayas pero aquí bueno pues te tratan bastante bien demás y así que nada chavales espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido para poder para que ustedes puedan comprar sus pegatinas personalizadas para sus mandos y ya que estamos con el de 250 mira no queda muy mal tampoco pues ya no vamos a dejar puesto así que nada chavales un saludito y si les gustó el vídeo le dais like comentar y compartir y nada más adiós